Bienvenidos a Fotopose Venezuela. En esta oportunidad estaremos visitando nuestra academia Fotopose Makeup. Con el pensum más completo a nivel nacional, le permite a todos nuestros estudiantes lograr convertirse en maquilladores profesionales. Nuestro curso consta de cuatro niveles, el nivel básico profesional, el nivel avanzado 1, nivel avanzado 2 y nivel avanzado 3. En esta oportunidad nos encontramos en el curso básico profesional, el cual tiene una duración de cinco días, donde aprenderemos los principios y fundamentos que debe saber todo maquillador. ¿Quieres formarte como maquillador o maquilladora profesional y no sabes qué hacer? Visítanos en nuestra sede principal en Caracas, Venezuela, ubicada en Chacao, específicamente en el Centro Perú. Aprovecha nuestra promoción de fin de año en un 50% de descuento en nuestro curso básico profesional. ¿Qué esperas para vivir la experiencia Fotopose Venezuela? No dejes que te la cuenten, sé parte de ella. En Fotopose Venezuela hacemos de tu pasión una profesión.